Hola Amiguetu, les traigo este video para explicarles que ya los Carlos Dutty ni los Battlefield ya no son lo mismo, bueno el Battlefield se salva en algunas cosas y pues bueno vamos con el tema. El punto es que ya en todos los juegos ya hay muchos camperos y que ya camperos llegan por detrás, muchos niños ratas ya la verdad, ya no supe jugar porque vas por ejemplo por una esquinita y pues bueno te mata uno ahí al capenuno y por ejemplo alguien está llegando por detrás, es a lo que me refiero, que ya no es lo mismo. Pero bueno también el Battlefield se salva porque ahí al menos te apoyan y todo eso, pero ya aquí en el Carlos Dutty o cualquier el Carlos Dutty ya no se apoyan en equipo, cada uno va a su propia voluntad y luego pues bueno ya al principio que ya todos van a su propia voluntad por los otros que digamos que están campeando como ya tengan fracasos, llegan por detrás, ya no lo mismo porque si recuerdan desde el Carlos Dutty, bueno vamos a explicar eso, el Carlos Dutty Modern Warfare, ya todavía trabajan en equipo, pero desde el que digamos 2012 para adelante, ya cada vez se han regenerado más niño rata, más camperos, ya no lo mismo, o sea ya cada rato vas caminando en el mapa y te encuentras a uno que sea campeando en una esquina o que te da como franco, y pues bueno, a ver por ejemplo mira vamos a poner esto, subimos aquí y nos ponemos aquí, por ejemplo aquí está uno campeando o viendo a uno y le llega disparando o sea, y a lo mismo ahí por ejemplo como este mi amigo en diferentes lugares donde campeones, en una ventana, en una esquinita o hacen un bug ahí en el juego que no los puede y ya eso, y ya friega, ya friega todo el juego y por ejemplo, miren, uno puede estar aquí agachado esperando y luego nada, te dispara así y luego ya te mata de todo nada, y mira, hablando del ghost, pues así sería, y hablando también de la Van Warfare que es en la Van Warfare 2014 pues bueno, ese ya pues, aunque no se pueda campear ahí como quiera, ellos tratan de llegarte por detrás, por ejemplo el niño lo tratan de llegar por detrás, tu puñetazo y listo, y pues bueno, otra cosa que aunque no se puede cambiar ahí, ya que tenemos los sexos, uno se puede poner que digamos, agachadito ahí, pues bueno, ya no lo ves y luego pasas por ahí y listo, pues bueno, de lo que me estaba mencionando hoy, que el francotirador de Van Warfare lo pusieron exageradamente, que de un daño, no lo sé, letal, la verdad, al primer tiro y pues bueno, ahí el franco que pusieron en la Van Warfare, pues ahí de volada de un tiro, aunque lo fue allá o sea, como que ya te da, es demasiado rápido, y por ejemplo, que también me está mencionando que yo está apoyando aquí en este vídeo, que los tamperos, que la movilidad que tiene el franco ahí de Carlos de Van Warfare, pues bueno, este tema es demasiado exagerado, la movilidad, la munición, aparte, todo eso, hace que ya se ruina, no, por ejemplo, que los franco antes, los normales que sí estaban como el Black Ops 2 o el Carlos Luty vos, que así eran buenos franco o buenas armas pero, bueno, eso trata de ver Activision, la cuenta que van mejorando las armas, pero el punto al que van mejorando las armas los campeones se van aumentando y los niveles, pues se van aprovechando de eso, de las armas, pero bueno, ahí por ejemplo la tax 19 de la Van Warfare, pues también ya está muy importante, cada uno se llega así, no sé, por ejemplo, este, y me acaba de matar con el pinche franco, pues bueno, y al punto de que sí está bien que hagan, hablando de franco, está bien que hagan quizcos, pero, que también en una ventana, y que esté en una esquina, pues ya no, ya no sería lo mismo, por si no saben lo que es quizcos, pues ahí nada, les quedarse apuntando por un segundo, pero unos se aprovechan de eso, y el franco lo utiliza, por ejemplo, hacer quizcos, pero cambiando de una esquina o de una ventana, y que también vayan a hacer las quizcos ahí corriendo y viendo, 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 viendo en frente, y al punto de que ahorita estamos sabiendo que este Jim que está apuchillando es de Dani, por ejemplo, esto se ha visto muy parecido a lo que lleva a tu, no le dije por afianza ni nada, pero, la verdad es que no, 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 no y en el boss y en todos, pues en la bad world pues se apuñala para que te trabajen de arma y nada lo hacen para molestar y en el boss pues igual es igual en todos los juegos, bueno igual en todos los Carlos Dutti y pues bueno, vamos a hablar del barefield, el barefield todavía, muy bien, aquí tengo muy cansado vos en el barefield todavía se salva porque ahí te apoyan, no acuchillan mucho y se mata con arma bueno, aparte de que tenemos vehículos, pero al punto de que aquí en los Carlos Dutti no hayan vehículos pues así que la unidad trata de ponerse acuchillen o que no digan aburrido, no digo que los Carlos Dutti no sean un buen juego pero a lo que me refiero que el barefield es más detenido por los vehículos y los utilizan más y al punto de que aquí en Carlos Dutti no haya vehículos, pues no sé que nos llegamos a eso, de acuchillar y todo eso y pues bueno, nada, les quería traer esta información, espero que si ustedes son niño gata sin ofender o si ustedes son unos camperos, pues que los dejen de hacer porque la verdad ya están rompiendo la comunidad griemer así se vería, ya no es lo mismo jugar estos juegos, ya no es pero hoy, como quieran, si les gustó este video denle like y no olviden también agregar a este amigo de Seguir el Mundo que es muy buen compañero y también me invito a Dalí y nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Gracias!